bienvenidos cocinillas hoy vamos a preparar una receta para halloween y son estas galletitas tan terroríficas y vamos a necesitar para hacer nuestras galletitas un huevo 125 gramos de mantequilla 125 gramos de azúcar 300 gramos de harina fondant blanco esencia de vainilla colorante negro y la boquilla del número 1 2 cortadores para galletas redondos uno más grande que el otro y azúcar glass empezamos poniendo la mantequilla en nuestra procesadora máquina o amasadora esto lo podéis hacer a mano perfectamente y vamos a suavizarla un poquito iremos añadiendo el azúcar en forma de lluvia poquito a poco y seguiremos amasando para que así se integren los dos ingredientes una vez integrado vamos a añadirle la esencia de vainilla esta la cantidad al gusto y también el huevo batimos ahora nos queda ponerle la harina poquito a poco le añadiremos toda la harina y dejaremos que mientras se vaya batiendo para que así se integre todo bien y os tiene que quedar una masa así arenosa como con piedras así la masa estará perfecta para nuestras galletas la pondremos sobre la base donde vayamos a trabajarla y amasaremos un poquito para que así coja cuerpo y una vez que ya esté lista la enrollaremos y la pondremos bueno y la taparemos con papel transparente de cocina y ahora tendrá que estar un mínimo de 30 minutos en la nevera pasado ese tiempo ya podemos extenderla pondremos un poco de harina en el rodillo para que no se nos pegue la masa y extenderemos vamos a dejar más o menos a un centímetro y medio dos de grosor iremos cortando nuestras galletas tenemos que ir precalentando el horno a 180 grados arriba y abajo colocaremos nuestras galletas sobre un papel vegetal y en la bandeja del horno y metemos al horno una vez listas sacamos del horno y tienen que para saber que ya están hechas las galletas tienen que estar un poquito doraditas como veis aquí por los bordes vamos con el fondant mientras se enfrían las galletas añadimos un poquito de azúcar glass y vamos a amasarlo un poquito para que así quede elástico y cuando ya esté elástico ya lo podremos estirar estiramos con la ayuda del rodillo y con el cortador de galletas redondo más pequeño vamos a ir haciendo los círculos preparamos un poquitín de agua y con la ayuda de un pincel vamos a pegar nuestro fondant blanco sobre nuestras galletas que ya las tendremos frías el agua hará de pegamento mojamos bien y colocamos encima lo más rectito posible apretamos un poquito y listo vamos con nuestra glasa real pondremos azúcar glass y vamos a ir echando gotitas a gotitas el agua y vamos removiendo y tenemos que conseguir una textura tipo la de pasta de dientes por eso vamos a añadir el agua poquito a poco para no pasarnos y así poder rectificar y cuando os quede algo así ya podremos teñir nuestra glasa real yo voy a usar colorante líquido pero podéis usar en gel o en polvo el que tengáis añadimos la cantidad que queramos y removemos hasta conseguir el color que más nos guste así rellenaremos nuestra manga pastelera y vamos a ir formando el dibujo aquí mejor no decir paso mejor vosotros lo veis la verdad es que estas galletitas son muy fáciles de hacer y para halloween quedan súper súper bien ya casi terminamos pues ya tendremos lista nuestra galletita de halloween de la cara de pesadilla de antes de navidad espero que os haya gustado el vídeo cocinillas la verdad es que está muy chulo de hacer y muy divertido no os perdáis la próxima receta y nos vemos un saludo y hasta la próxima chao chao